Si no puede resenar a la copia de Luz María ¿Copia de Luz María? La humilló por su tamaño sin saber que ella era la dueña de la joyería ¿Este es real? 5 minutos, veo este que es corto Pensá que Luz María es la copia de La Rosa de Guadalupe Y es la copia de la copia esto Ya le hice la entrevista vía telefónica Cumple con todos los requisitos Por favor, necesito que la haga sentir como en casa Usaron hasta el mismo personaje así, tipo La protagonista así, como ya saben qué Entonces necesito por favor La quieren pegar esto, eh Me voy a sentir muy cómoda para que se nos adapte rápido Claro jefa, cuente con eso No, no es la misma enana Esta es la hora en que la chica debería de estar aquí Este tipo de incontrolidad a mí no me gusta para nada Uh, está enojada Diego Por favor, me tienes todo listo, ¿sí? Diego Maradona Uy, el sonido de trailer Buenas tardes, bienvenida Buenas ¿Vengo a poder al trabajo? Claro que sí, me presento No, no, no No te preocupes Laura, no me interesa ser tu amiga No viene por ahí No puedo entrar de persona, por favor Es una peli de terror Estamos en el cine Por favor Están en Ucrania Están sonando mal o loco Tomía No viene por ahí No puedo entrar de persona, por favor Permíteme un momento, por favor Gracias Diego 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 Dígame jefa Diego, necesito que me atiendas a la chica que acabó de llegar Su actitud no me gustó para nada Su actitud no me gustó para nada Se calentó, ¿eh? Así que le vamos a dar una lección Pero eso sí Tú me sigues el juego Por favor A ver, a ver Claro que sí, jefa Cuente con eso Planean un plan Señorita Señorita, buenas tardes Yo soy uno de los empleados que trabaja en esta prestigiosa joya La música de fondo me molesta un poco Parece que está una maratón Permítame, les voy a enseñar todo lo que tenemos Por fin alguien normal Por fin alguien normal ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime ¿La persona pequeñita que está allá trabaja aquí? No Sí Uy, se la agitó, ¿eh? Se la agitó Ella trabaja aquí con nosotros Qué mala imagen que tiene la tienda Ahora entiendo por qué la dueña me llamó con tanta urgencia, la verdad Pero bueno Dudo mucho que me haya ganado el rap Así que Tenemos que continuar para que demuestres Uy, se escucha mala música que lo que dicen, boludo Qué bronquio eso Claro que sí Acompáñame y te enseño todo lo de la joyería Gracias Transiciones, ¿qué era? Con Filmora editaron Ojo, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Uy, se acordó de algo Estas joyas como que llevan mucho tiempo sin hacerlas arreglar ¿Pero qué se supone que estás haciendo? Uy, se la agitó Como que qué ¿De qué le hablas? Yo estoy viendo cómo estás metiendo las joyas en tu bolso Y de seguro te las quieres robar Yo no entiendo cómo la jefa confía en gente de tu clase No, ella no sabe qué es la jefa Ella La, la, la de rojo es la jefa ¿Me puedes explicar qué es para ti gente de mi clase? ¿Qué sabes? Rara Yo no sé por qué no te juntas con la gente como tú La verdad Ese trabajo ni siquiera es para ti Y yo no sé qué haces aquí Es mucho raro entre nosotros Cancelado, ¿eh? A ver, a ver En primer lugar ¿Qué está pasando aquí? Se picó, se picó Pasa Que esa señora, aparte de la rara Es una ladrona Yo vi que me portaba joyas ahí En ese bolso Yo no sé Tenemos que llamar ya a la dueña y al policía Para que la bolsa venga Decide que la dueña sos vos Yo creo que si no te vas a hacer algo así ¿Cómo? ¿No vas a hacer nada? ¿Te vas a quedar ahí parado sin hacer nada? Puedo creer ¡Venga, dale! Eso no se va a quedar así En estos momentos voy a llamar a la dueña ¿Vas a llamar a la dueña? A ver Es ella, es ella ¿Vale? Ojo ¿No te invitamos a hablar con la jefa? Pues me presento Pero, es una broma, ¿verdad? No, no es ninguna broma Así que me haces el favor Y te retiras, por favor Te retiras, por favor No, no, no Esto es mejor una taza rap Muy independiente de quien sea la dueña Tú tienes que aprender a respetar Así que me haces el favor y te retiras Por favor, es que yo No, señorita Se retira, por favor Que se vaya, le estoy diciendo Hágame el favor Es que no, es que ese tipo de personas no me ha ido a trabajar Literal No, no, me hizo enojar No, no La sociedad ha construido demasiados estereotipos No dejes que eso te defina Jamás humilles a nadie por su condición Porque nunca sabes lo que pueda suceder más tarde Todo Gente, muchos me dijeron, muchos me dijeron I, no, vos tenés granos Que sos un choclo, sos un choclo Yo era el que cultivaba los choclos, guacho Nunca subestimen a las personas Quiso ser la imagen de una tienda de ropa Pero la trataron así Oh, no Decía estar re feliz, boludo A ver cómo la trataron Qué bonito No merece ser tratada así esta chica Otra vez la misma Disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? Hola Amigo, podrían cambiar los efectos de sonido Al fondo, ¿no? Puedo porque tu compañera de margen me llamó Para que yo sea la nueva imagen de esta tienda Y también he hablado con mi... Perdón, perdón Creo que está equivocada ¿Imagen de esta tienda? La verdad lo dudo mucho Como puede haber Esta tienda tiene prendas exclusivas No, yo no miento A mí me llamaron Mira, lo que sucede es que yo soy un influencer Ah, ¿influencer? Muchos seguidores en todas mis redes sociales Y me pidieron que luzca la ropa Para que yo la modela Y también la suba en mis redes Ay ¿Qué influencer? Ni que nada Tu influencer, la verdad Lo dudo mucho Y como te podrás dar cuenta Aquí no hay ropa que te quede Así que Puedes irte, por favor No, pero ¿Le puedes llamar al dueño? Él te puede estar explicando Todo lo que está sucediendo ¿Qué no me escucha, señora? Me hace perder el tiempo Y pretende que lo llame mi jefe Para que lo vea usted De seguro se espanta ¿Sabes qué? Es que tú no tienes ¿Qué forra? ¿Qué forra? La imagen de la tienda Y que quiere probarse ropa Para subir a sus redes sociales Todo lo que ella te dijo es cierto Yo la llamé Y no esperaba que tú la fueras a tratar así Debe ser una broma, ¿verdad? ¿Pero qué no la ves? ¿Qué? ¿Qué tiene ella? Yo la veo una persona normal Claro Como tú y como yo ¿Sabes qué? No puedo creer Lo que estoy escuchando Y lo que estoy viendo Y probé a llamar al jefe A ver que la... ¿Por cuándo se pegan, amigo? Me parece lo que ustedes Nos quieren hacer Ok, llámalo Te sorprenderás Pueden que la jefa... Nada, si la jefa llega a ser Alguna de estos dos, mi madre Un momento Es malísimo No se le ocurra otra idea Llega a sonar el celular acá Me mato Tranquila Justo y bien Ah, no, este es el jefe Ah, no, no, está bien, está bien Qué oportuno que sea el jefe Bueno, ¿qué tienen? ¿Tres actores nomás? Buenas tardes, señoritas Hermanita Hola, hermanita Hola Cuéntame ¿Qué tal te fue en tu viaje? Te cuento que me fue hermoso ¿Hermana? ¿Cómo que hermana? Ah, es la hermana Es la hermana del jefe Sí Ella es mi hermana ¿Acaso pasa algo aquí? Déjame decirte Esta señorita Estuvo humillando Y tratando de la peor forma A tu hermana Se menospreció De la peor manera A tu casa ¿Esto es verdad? Sí, eso es verdad Me dijo que aquí no había ropita Como para personas como yo ¿Sabes? Tú no eres nadie Para tratarme así Mal Todos tenemos el mismo derecho Uy, actúa Yo lloro mejor que esta ¿O no? Cuando A veces me da lo que lloro Tú no eres nadie Para tratarme así Todos tenemos el mismo Mirá, 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 mirá A mí se me pueden caer lágrimas Todo, boludo Yo puedo hacer que se me caigan lágrimas Tu derecho ¿Qué te pasa? ¿Acaso no recuerdas Cómo viniste A pedirme trabajo aquí? ¿No recuerdas La vestimenta que traías? Eh, escrachenlo A este Anda insultando a una mujer Guacho ¿Sabes qué? Coge tus cosas Y retírate de aquí Por favor No me dejes en trabajo Yo lo necesito De verdad lo siento mucho No, no, no Por favor Párate No te arrodilles Hermanito ¡Machirulo! Dale otra oportunidad Imposible Yo no puedo Hacer que nadie te lastime Pero Mira que Que todos merecemos Una segunda oportunidad Y ella ya aprendió De su horror ¿Verdad? Ah, re buena Sí, créame que sí Yo no voy Ah, re buena Aurora humilde No voy a tratar mal A una persona De buscarla por su apariencia Se lo prometo De verdad Pero no me dejes Sin mi trabajo Está bien No lo quiero Ni una queja más tuya ¿Y tú hermanita? No, amigo Un capo del pibe Serás la imagen De esta empresa ¡Vamos! De verdad Muchas gracias Gracias por lo importante Beso, beso, beso Beso No le voy a fallar De verdad se lo prometo ¡Pico! Eh, ¿y esa toma para abajo? ¿Qué fue? Se lo prometo ¿Qué es esa toma para abajo, gente? ¿Eh? En el culo termina Todo lo que haces por los demás Vendrá a ti multiplicado Así que todo lo que hagas Hazlo con el corazón Sin importar a quién Yo, gente Por eso mismo Voy a otros canales Y regalo suscripciones Regalo beats Para que me vuelva al doble Así que si se suscriben Ya saben Es la ley de la vida, ¿no? Yo por eso voy y dono, gente Yo voy y dono Para que me vuelva al doble Aquí está ¿Qué?